Que nos gusta, que nos gusta, que nos gusta, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo, hasta la fecha. Un año más en tu vida, lleno de esperanza. Ay, chavaleta, chavaleta. Enseñarte de alegría, y traía para sacudar, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, un deseo de un día. Felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza. Enseñarte de alegría, y traía para sacudar, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, como lleno de alegría, que en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, que saludan y desean, un mundo de felicidad. Y no, 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 no.